Tenemos aquí al analista de defensa y seguridad profesor Michael Clark para comentar lo que está sucediendo en Ucrania, buenas tardes. Hubo más ataques esta noche, Michael, ¿qué más puedes decirnos? Sí, ha habido más ataques en Ucrania y de nuevo algunas muertes en Kiev. Lo interesante desde el punto de vista militar es que algunos de estos ataques fueron realizados con misiles balísticos, misiles Iskander, que los rusos dispararon desde la parte noreste de Rusia, en esa parte de la frontera. Y los ucranianos los derribaron todos, los 10. Normalmente no hay defensa contra los misiles balísticos, es demasiado difícil, pero ahora tienen misiles Patriot. Y parece que los Patriots están funcionando muy bien en manos ucranianas contra los misiles balísticos, dicen que derribaron los 10 y creo que es cierto, o veríamos más evidencia de ellos si alguno hubiera pasado. Aunque fue otra noche de ataques en Kiev, los ucranianos lo hicieron bastante bien y demuestra que las baterías Patriot son un problema para los rusos y van a seguir así. Mientras tanto, ahora hay más combates en la frontera en el área de Belgrado, en Zebequino en particular hoy. Grupos de estas milicias, estas milicias nacionales rusas, que luchan por Ucrania, son irregulares. Así que está el apodado Cuerpo de Voluntarios de Rusia y la Legión Libertad para Rusia. Y parece que han vuelto a cruzar la frontera por segunda vez en unos 10 días y han atacado este edificio administrativo en Zebequino. Y parece como si hubieran impactado una serie de cohetes en el techo por la forma en que se han desatado esos incendios, parece más bien como si un vuelo de cohetes hubiera golpeado el techo. Y no destruyó el edificio, pero lo ha dañado y es bastante visual, y ese es el edificio administrativo, se pueden ver las banderas rusas en primer plano cuando el auto pasa junto a ellas. Y según se informa ahora hay combates en el propio Belgorod en la ciudad. No sabemos qué tan serio es, no lo tenemos confirmado, pero ciertamente hay mucho pánico y las fuerzas y tropas fronterizas rusas están comprometidas, al parecer con estas milicias que están cruzando la frontera de nuevo. Sospecho que se retirarán con bastante rapidez esta noche, dejando tras de sí muchas pruebas de otra incursión más y luchando en la zona fronteriza. ¿Qué pasa dentro de la propia Ucrania en el frente? En la línea del frente, esto es interesante, los rusos, los combatientes de Wagner saldrán de Bahmut entre ahora y el fin de semana, el 4 o 5 de junio dicen que van a estar fuera de Bahmut y que serán reemplazados por otras fuerzas. Pero las fuerzas que los rusos están poniendo en Bahmut para reemplazarlos son estos irregulares, estos batallones de voluntarios. Y hemos escuchado que los chechenos, los chechenos de Kadirov van a ir a Bahmut a tomar esas posiciones. Ahora bien, los chechenos no son muchos, solo hay unos 7 mil como máximo. Y en realidad no son soldados particularmente buenos para avanzar en un sentido convencional. De nuevo, eso me dice que los rusos no esperan tener que pelear más en Bahmut, porque ahora son los dueños y estratégicamente es bastante poco importante, siempre lo fue. Sin embargo, en Kramin en el norte y en Abdibka, Marinka y Buledal en el sur, ahí es donde se encuentran las áreas estratégicas importantes. Y creo que si vemos combates en el Donbass pronto, no lo sabemos, pero si esta ofensiva comienza en el Donbass, será casi seguro que será al norte y al sur de Bahmut. Y eso parece ser lo que piensan los rusos cuando observamos las fuerzas que están desplegando. Y mientras tanto hay una gran reunión diplomática en Moldavia, con todos los líderes europeos, el presidente Zelensky está allí, ¿qué opinas sobre esa reunión? El primer ministro británico también está allí, hay 47 gobiernos representados, todos menos Rusia y Bielorrusia están representados, incluida la UE. Moldavia es el segundo país más pobre de Europa, es un enclave muy pequeño, diminuto, solía ser parte de Rumania y tiene 3 millones de habitantes y alrededor de medio millón de esos 3 millones son separatistas rusos. Y ocupan la autoproclamada República de Transnistria y esta es una república en el lado oeste del río Dniester. Hubo una guerra civil en 1992 y esta área es una especie de astilla al este del río Dniester y se llaman a sí mismos República de Transnistria. Hay 1.500 soldados rusos supuestamente de paz allí y Naciones Unidas les ha dicho dos veces que son ilegítimos y que se vayan, los rusos lo ignoran. Los rusos tienen tropas allí y todos pensamos que cuando comenzó esta batalla, cuando los rusos llegaron al oeste de Mikolaiv, creíamos que llegarían a Odessa y seguirían adelante para conectar con Transnistria y Moldavia, que colapsaría como estado en una guerra civil y caerían en la órbita rusa. Eso no sucedió. María Mayasandú, la primera ministra, que es muy dura, ella está en el medio de verde, ha organizado a este gran jolgorio diplomático. Lo ha hecho increíblemente bien, fue elegida en 2020 y se enfrentó a Putin, es un hueso duro de roer y el estado más débil de Europa ayudó a hacer un acuerdo con Zelensky y consiguió una especie de triunfo diplomático. Y toda esta comunidad de seguridad europea está discutiendo todos los asuntos europeos, pero lo están haciendo en Moldavia y esto es una señal del apoyo que todos quieren darle a este país, que pensamos que colapsaría, pero lo están haciendo bien. Absolutamente fascinante, Michael. Como siempre, muchas gracias.